hola buenas hoy os traigo un vídeo sobre un truco en una zona concreta la zona concreta es esta el centro de instalaciones del aeropuerto tenéis que venir en este punto veis tenéis que venir en este punto y situaros justo aquí veis en el cuadradito este entremedio aquí pues os cambié de indumentaria o tomar el aperitivo lo que queráis ponemos la reaparición en última ubicación tenemos que poner reaparecer en la última ubicación muy importante y ahora nos tomamos unos aperitivos o los cambiamos de indumentaria lo que sea para que para que se guarde esta última ubicación entonces o nos esperamos un ratito aquí no fue un cigarrillo por ejemplo y ahí mismo nos fuma un poquillo o nos tomamos algo lo que quedan nos esperamos un ratito más que una para que se guarde la última reaparición vale entonces que tenemos que hacer ahora pues o bien nos vamos al modo creador o bien nos vamos al modo campaña vamos a ir mejor al modo campaña abandonamos sesión de esta manera podemos unirnos a nuestros amigos abandonamos sesión si no si nos vamos al modo creador luego al salir nos unirá al online pero no con los amigos si entramos en campaña nos da opción a unirnos a los amigos es un truco muy muy fácil una vez aquí llevamos al botón opción online y os damos a jugar a online que está online o buscamos que algún amigo yo voy a unir al amigo jordan me está esperando para comprobar que no me puede disparar pero el jordan no está jugando vamos a ver algún amigo o no se va repito el truco muy fácil el internet me va fatal fatal aceptamos la alerta para unirnos y Gracias por ver el video. 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 Vamos a invitar al amigo Jordan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien. Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Gracias por ver el video. ¿Vis? Y un saludo. Y un saludo. Y hasta la próxima. Adiós. Y un saludo. Y un saludo. Y un saludo. Y un saludo. Y un saludo.